Desde hace más de dos semanas, al menos 20.000 personas de los municipios de Acarí, la playa de Belén y Ábrego, de la región del Catatumbo, se vieron en medio de una crisis humanitaria por el accionar de los grupos armados al margen de la ley en el marco de las dinámicas del conflicto armado que sufre la región. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas identificó necesidades humanitarias urgentes para atender en los sectores de seguridad alimentaria, nutrición, medios de vida, protección, salud y educación y para prevenir mayores afectaciones. La situación humanitaria que se presenta en el Catatumbo obedece a la confrontación por el control territorial de la región y se agrava por la intensificación de las acciones y los paros armados impuestos por los grupos armados al margen de la ley. Lo anterior ha desencadenado emergencias con impacto negativo en las dinámicas cotidianas de instituciones públicas, transportadoras, comerciantes, instituciones educativas y en general en los campesinos. Se evidencian restricciones a la movilidad impuesta por los grupos armados organizados y la presencia de minas antipersonal, las cuales limitan el acceso a bienes, servicios, derechos fundamentales como educación y salud, asistencia humanitaria, al igual que la disponibilidad y acceso a cultivos. Otros municipios como Tibú, El Tarra, San Calisto, Convención, Teorama y Sardinata también enfrentan afectaciones humanitarias similares que se podrán agravar, entre tanto, el escenario de riesgo continúe. El Programa Mundial de Alimentos cubrió con asistencia alimentaria a las cerca de 20.000 personas afectadas. Según comunicado de la Asociación de Personeros del Catatumbo, aproximadamente 675 toneladas de productos agrícolas se habrían perdido y 2.000 toneladas más se represaron a raíz de las restricciones. A partir del 22 de febrero se inició la entrega de asistencia humanitaria en los municipios afectados.